diseñada por el arquitecto alberto campo báez construida en 1992 la casa gaspar se ubica en españa andalucía saora a aproximadamente un kilómetro de la playa primero veamos a pedido de quién surge de esta casa en palabras del arquitecto me llama un día una buena amiga mía guapísima y me dice que si puedo hacerle una casa para ella y su propio que sólo tienen 3 millones de pesos 20 mil euros y un terreno pequeño me pedí una casa con privacidad absoluta en un pequeño pinar rodeada de casas familiares en la provincia de cádiz yo sólo le pedí a cambio libertad absoluta porque sigo pensando que un arquitecto es un poco común debe escuchar atentamente al paciente y hacerle todos los análisis necesarios pero el diagnóstico ha de hacerlo el médico y el enfermero debe obedecer yo al menos es lo que hago como paciente obedezco ciegamente al médico y siempre me ha ido muy bien y aquí sacamos que el usuario de la casa son un par de esposos también me pareció curioso lo de terreno pequeño busqué en archdaily nos indica 90 metros cuadrados igual que en la ficha técnica disponible en la página oficial de campo báez no encontré datos exactos sobre cuál era la propiedad pero si excluimos esta iglesia nos da un área restante de 4900 metros cuadrados con esa área podríamos construir un instituto sin problemas pero si ese no fuera el terreno y tomamos el área menor nos daría 1600 metros cuadrados bastante considerable y si sólo medimos la casa sería 324 metros cuadrados aún es una casa grande para dos personas para darnos una idea colocaré una foto de la casa en maqueta junto con otras casas emblemáticas conclusión los 90 metros cuadrados serían el área techada de la casa también si observamos el contexto inmediato vemos que es bastante favorable te da cierta libertad a la hora de diseñar se podría decir que no es tan complicado como diseñar una casa entre medianeras veamos ahora su relación con el contexto esta arquitectura se coloca como un prisma perfecto y puro sobre el lugar estableciendo una relación de singularidad según juan serra esto se realiza cuando se tiene la finalidad de destacar dentro de un contexto más o menos uniforme o que carece de un carácter definido a mi parecer esta relación funciona y no se ve agresiva por la cantidad abundante de vegetación que existe alrededor agregar también que la casa está semi retirada por lo que su geometría se puede apreciar mejor mientras te acercas a él veamos ahora que se hizo en palabras de campo báez la solución fue muy sencillo un simple rectángulo de 6 x 18 metros levantado con muros de carga un patio delantero de 6 x 18 y otro patio detrás también de 6 x 18 ambos cerrados con tapias tan altas como la casa ya dentro dos muros transversales más bajos a cuatro metros de los bordes para crear a un lado un dormitorio y un baño y al otro lado un segundo dormitorio y una cocina para iluminar el espacio central de 6 x 10 se abren en las cuatro esquinas unos vidrios fijos de 2 x 2 que dan continuidad a ese espacio central con los dos patios para circular y ventilar ese espacio central dos puertas opacas en el centro marcando el eje principal los dos dormitorios y la cocina se iluminan y conectan con sus patios con puertas transparentes el baño toma la luz a través de un lucernario todo en poco más de 100 metros cuadrados la casa construida responde a la mejor tradición andaluz patio delantero de entrada y patio trasero en cada patio plantado simétricamente dos limoneros lunares en el patio del fondo una pequeña alberca con agua que da gloria verla y oír porque el sonido del agua también colabora a la belleza de esos espacios por fuera de la casa parece completamente cerrada con sólo la puerta al patio delantero veamos función una ingresa a la vivienda por una puerta colocada en el centro se encuentra con un patio con dos limoneros si continúas de frente llegas al espacio social de la casa compartido entre sala y comedor a la izquierda encuentras el baño de invitados el baño completo y la habitación principal a la derecha encontramos la cocina y la habitación de invitados si seguimos de frente desde el espacio social nos encontramos con otro patio con dos limoneros una pequeña piscina veamos algunos puntos a favor primero une la sala y el comedor en un espacio que permite el cambio de uso por ejemplo en caso de una fiesta se retiran los muebles y todo ocurre en ese espacio central segundo separa el baño de invitados para que no ve directamente hacia la sala tercero el espacio de extensión de las habitaciones tiene su privacidad y quedan libres para la actividad que se prefiera algunos puntos no tan favorable la iluminación de las habitaciones al no tener ventana el sol que podrían recibir por las mañanas sólo ingresa si se deja la puerta abierta el coche y las reservas se podría evitar ese recorrido poniendo el garaje del otro lado aunque me imagino que se colocó ahí para evitar ver el coche mientras se cocina también demasiadas puertas en este sector abres una puerta y ves otras tres veamos espacio aunque la casa es simple hay dos situaciones que demuestran la habilidad del arquitecto primero el espacio central que es más alto y se expande aún más hacia los patios por medio de las ventanas el segundo punto que es más interesante es como los espacios de extensión se contienen dentro de un espacio mayor aportando más riqueza espacial a pesar de que es una vivienda en una sola plan sobre el concepto se podría hablar sobre la creación de una atmósfera o mundo en el interior de la vivienda pero más relevante que eso es el lineamiento que tiene el arquitecto de hacer más con menos diferente del menos es más que podríamos resaltar de esta obra el uso de los elementos lineales que son muros simplemente pero se utilizan para articular mejor la obra primero cuando ingresas te ayuda a enfocar la vista segundo al quedar poco espacio entre el muro y la pared exterior te intriga te causa curiosidad y te invita a investigar qué sucede del otro lado también consigue un juego de alturas haciendo más interesante el conjunto por último veamos la prueba de paso del tiempo en este apartado vemos si los usuarios de la obra en cuestión realizaron algún cambio al proyecto original esto nos da un indicio si la obra en cuestión que es lo primordial en la arquitectura primero vemos una cubierta para el veí segundo vemos una especie de tumor que apareció en el lado posterior de la vivienda y tercero el paso del piso de vegetación a concreto no son cambios relevantes pero nos muestra que las obras de renombre en la arquitectura no son perfectas los dejo con la siguiente frase pensar y construir pensar el qué y cómo construirlo pensar sin saber cómo pensamientos vanos construir sin saber qué formas vacías y tú qué opinas sobre esta vivienda te gustaría vivir en ella te parece muy simple puedes dejar tu veredicto en la caja de comentarios y y y y y y Gracias por ver el video.